Hola, hola familia Reforzarte, hoy les traigo el dictado de oraciones largas nivel básico número 9. En este video le quiero mandar un especial saludo y un fuerte abrazo a Jorge Luis Jiménez que nos escribe y nos apoya desde el Bagre, Antioquia. Y si tú también quieres que te mande un saludo en algún video, escríbeme tu nombre completo y de qué país o ciudad nos escribes. A continuación les voy a dictar 15 oraciones negativas con y sin verbo to be. Cada oración la voy a decir tres veces, primero despacio, después más rápido y la tercera vez aún más rápido. Y si desean apoyar el canal, denle like al video, suscríbanse y activen la campanita. Y ahora sí, empecemos. Your saxophone and your guitar are not in my bedroom. ¿Your saxophone and your guitar are not in my bedroom? ¿Your saxophone and your guitar are not in my bedroom? ¿She doesn't like to go to the supermarket on Sunday? ¿She doesn't like to go to the supermarket on Sunday? ¿She doesn't like to go to the supermarket on Sunday? ¿The elephant and the zebra don't need to eat meat? ¿The elephant and the zebra don't need to eat meat? ¿The elephant and the zebra don't need to eat meat? ¿His mother buy her pants and shirts in a big store? ¿His mother buy her pants and shirts in a big store? ¿The elephant and the zebra don't need to eat meat? ¿His mother buy her pants and shirts in a big store? ¿I am not in the school that is in front of the park? ¿I am not in the school that is in front of the park? ¿I am not in the school that is in front of the park? ¿Franc doesn't want to buy your car because it is too expensive? ¿Franc doesn't want to buy your car because it is too expensive? ¿Franc doesn't want to buy your car because it is too expensive? Sus hijos no están en el jardín. Sus hijos no están en el jardín. No le gusta leer novelas románticas y historias horror. No le gusta leer novelas románticas y historias horror. No le gusta leer novelas románticas y historias horror. No le gusta leer novelas románticas. 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 My grandmother is not cooking chicken for dinner. My grandmother is not cooking chicken for dinner. You don't have excuses to wake up early. You don't have excuses to wake up early. Cuéntenme en los comentarios cuántas oraciones lograron escuchar correctamente. Ahora les voy a mostrar las 15 oraciones que les dicté para que puedan verificar sus ejercicios. Your saxophone and your guitar are not in my bedroom. She doesn't like to go to the supermarket on Sunday. The elephant and the zebra don't need to eat meat. His mother buys her pants and shirts in a big store. I am not in the school that is in front of the park. Frank doesn't want to buy your car because it is too expensive. Your children are not in the garden. He doesn't love to read romantic novels and horror stories. Kate and her husband don't understand the French book. It is not strange to swim at 3 o'clock in the morning. The spider doesn't eat small animals. John is not listening rock music today. Dolphins don't smile when they are scared. My grandmother is not cooking chicken for dinner. You don't have excuses to wake up early. Si quieren practicar aún más, traduzcan las oraciones y escríbanlas en los comentarios. Se las estaré corrigiendo con mucho gusto, como siempre. Antes de terminar, les recomiendo nuestro reto de speaking para que practiquen y mejoren el habla en inglés mientras se divierten. Les dejo el link de los videos por aquí arriba. Y no siendo más, me despido mandándoles la energía más bonita, un enorme abrazo y los veo en un próximo video, familia.